Tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Verso, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Intro, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Interludio, dos, tres, cuatro Fuente, dos, tres, cuatro ¿Quién más nos llama, nos llama a ser libres? Nadie, nadie, nadie ¿Quién más nos sana de enfermedades? Nadie, nadie ¿Quién más camina sobre las aguas? Nadie, nadie, nadie ¿Quién más responde, responde con fuego? Fuente, dos, tres, cuatro ¿Quién más es digno de nuestra alabanza? Refrain, dos, tres, cuatro Refrain, dos, tres, cuatro Refrain, dos, tres, cuatro No hay nadie más No hay nadie más No hay nadie más ¡Bravo! Nadie se guarda Nadie se guarda Bajar intensidad Dos, tres, cuatro Coro Dos, tres, cuatro No habrá otro Dios que se compare No habrá otro Dios que se compare No hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú Repetir Dos, tres, cuatro No hay nadie más alto Nadie a tu lado Nadie como tú Repetir Dos, tres, cuatro No habrá otro Dios que se compare Final Dos, tres, cuatro No habrá otro Dios que se compare